Estamos aquí en Marcal a la Paz, el mercado municipal es aquí, ¿cómo se llama el mercado municipal de aquí de La Paz? San Miguel, de Marcal a la Paz, San Miguel. El mercado San Miguel de Mercado a la Paz, ¿cómo está el ambiente aquí, las ventas? Ahorita no están tan buenas, pero ya viene el tiempo bueno. Bueno, ya viene el tiempo aquí, bueno, aquí en el mercado. Bien, gracias, vamos a ir platicando con la gente aquí porque la gente nos ve, gracias, muy amable. Señora, buenos días, estamos para hablar, como habla, cuéntenos, ¿cómo están las ventas? Ya viene la temporada de la corta del café y es bueno saber si esto va a mejorar y cómo ven las condiciones. Pues gracias a Dios estamos esperando ya, más o menos este sábado ya se miró las ventas, entonces estamos esperando que Dios nos ayude porque ha bajado bastante la venta. Bien, y en cuanto a la cosecha irá a ser mejor este año, ¿tienen esa esperanza? Pues es lo que dicen, es lo que dicen, entonces esperamos en Dios. Bien, gracias amigos, vamos a continuar aquí recorriendo el mercado San Miguel, San Miguel de aquí de Marcalá, La Paz. Y usted cuéntenos, ¿cómo es el ambiente, la panorámica en el espera de la economía en la corta del café para este año? No, pues estamos esperando siempre que es los únicos tiempos que nosotros vendemos acá y esperando. ¿Su nombre? Daisy Cabrera. Gracias, doña Daisy Cabrera. Vamos a continuar aquí, hablándose de aquí, nosotros aquí hablamos con el pueblo, anda comprando en el mercado, buenos días, cuéntanos. Sí, buenos días. ¿Y cómo están? ¿Cómo encontró los productos de la canasta básica? No, están buenos. ¿Están buenos? Sí. ¿Usted es marcalina? No, no, no. ¿Y de dónde visita la ciudad de Marcalá? Soy de Choruteca. Ah, de Choruteca, del sur. Sí, del sur. Del sur, sería a la zona centro, ¿verdad? Sí. En el departamento, gracias. Es sureña, mire, así que la van a ver en televisión, estamos vivos para hablar, ¿cómo habla? Cuénteme, ajá, ¿y cómo han estado las ventas, caballero? Gracias a Dios, bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Ha habido más movimiento estos días? No, ahorita es poco movimiento. ¿Pero se espera que mejore? Se espera que mejore en el tiempo el café. Bueno, ajá, cuénteme, señor, cuénteme. ¿Qué tal? Bien, gracias a usted. Bien, gracias a usted, que en la casa solo escuchan HCH. ¿Solo escuchan HCH? Y les digo, hombre, y porque ponen solo eso, y si hay noticias ahí de todo, hay deporte y de todo. ¿Está contento entonces con HCH? Sí, hombre. Bien, gracias. Sí, porque hay ahí hasta política y todo lo que uno quiere. ¿Su nombre? Leonidas Trejo. Gracias, don Leonidas Trejo. Vamos a ir continuando con la gente, porque queremos hablar con toda la gente aquí, que estamos platicando con ellos aquí en el mercado, de Marcala. Mercado San Miguel, señora, ¿su nombre me regala? Rosemilia Ramírez. Doña Rosemilia, cuénteme, ¿cómo está el ambiente aquí en Marcala, ya en este fin de semana? ¿Siempre se llena las plazas y el mercado, cómo se pone? Pues, ahorita está baja la venta, pero tenemos grandes expectativas para el mes de diciembre ya. Bueno, gracias, ¿y el movimiento es bueno? ¿Regular? ¿Regular? Vamos hablando con todo, porque vemos que hay de todo, hay bodegas, hay mercadería, hay fruta, caballero, usted está vendiendo verduras, ¿cómo está? Esta verdurita, mire, bien bonita y fresquita. ¿Fresquita? Bonita, buena calidad de... ¿Cosechada aquí en la zona? Cosechada aquí en la zona. Ok, recuerdo. Buena verdura, sí. ¿Su nombre? Alexander Bermúdez. Gracias, don Alexander, y aquí hablamos con todos nosotros, porque... ¿Cómo habla, madre? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Qué me cuenta? Bien. ¿Cuál es su nombre? María Olga Murillo. ¿Y cómo está, doña María Olga, cuénteme? ¿Está contenta? Bien. Alegre, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le puede pedir a Dios a usted? Que me dé la salud y más fuerza para trabajar. Bueno, ya ves, qué alegría, eso qué lindo lo que ella le pide, mire. Pero aquí estamos, aquí en vivo, y aquí tenemos una señora que vemos de todo, mire, todo en variedad, en dulce, de todo un poco. Vemos acá, mire qué rico, a ver los chocolatitos, los leches burras que decimos nosotros, mire, mire qué bonito, leches burras. Madre, ¿cómo está? Cuénteme. ¿Ah? ¿Por qué sonriente? ¿Está alegre? Ah, pues sí, claro que sí, para que estar triste hay que estar alegre, pues. Cuando tenemos a Cristo hay que estar alegre. Amén. Gloria a Dios por Dios. ¿Cómo han estado las ventas, amor? Cuénteme. No, pues, ahorita está más o menos, pero, o sea, que lo que vendemos nosotros, nomás es la, lo de la chiclera. ¿La de la chiclera? Sí. Y lo grano básico no lo mueve, el arroz. No, ha bajado la venta porque ahí hay producción ahorita. ¿Hay producción? Sí. Bueno, ¿su nombre? Iriyane Trejo. Bien, continuamos aquí en este recorrido en el Mercado San Miguel de Marcala, La Paz. Bueno, y aquí vemos de todo, algunas bodegas, no vemos su dueño por acá, aquí vemos que hay diferentes cafés, este es uno de los mejores cafés de Honduras, el Café Don Pedro, veanlo, hasta aquí lo tienen en los puestos de los mercados, de aquí del mercado. Cuénteme, señora, se echaron, la veo disfrutando el arrocito, ¿no me va a invitar? ¿Aquí está? ¿Me va a invitar, de verdad? ¿Eh? Ah, pues sí, lo triste, me invita. Comemos aquí, no tenemos problema, porque nosotros hemos, hable como habla, ¿a usted le va a pegar a su marido porque le le pongo la comida a Julio? No, no es el oso. ¿No es el oso? No. Cuénteme, ¿cómo está el ambiente? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por el bocado de paso. Gracias. ¿Ha estado bueno el ambiente aquí? Sí, muy bueno. ¿Buenito? Sí. ¿Agradable? Agradable, gracias a Dios. ¿Ha habido movimiento? Un poco. Un poco, sí. Pero va a mejorar, ¿verdad? Va a mejorar. ¿Regáleme su nombre, amor? Aleita Monge. Gracias, doña Aleita, que vamos a ver si nos llevan el tiempo. Vamos a finalizar con esta señora que la vemos que tiene aquí frijolitos frescos, ¿va? Hay frijolitos frescos aquí en el mercado municipal San Miguel, señora. Y este frijolito fresco, ¿cabe de salir? Sí, de la Esperanza, Intibucá. ¿De aquí, de la Esperanza, Intibucá? Sí, de una aldea que se llama Huise. ¿El Huise? Sí. Las dos pintas están con pelleja, ¿verdad? Es de miedo, ¿verdad? Pide más tortillas. ¿Pide más tortillas? Ajá, qué bueno. ¿Cuál es su nombre, amor? Norma Cabrera Domínguez. Doña Norma Cabrera Domínguez. Esboca, doña Norma. Y mira, 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 aquí, ganando los frijolitos. Ahí están ahí. ¿Y con gallina cómo quedaría? No, quedan buenos también. Sí, claro que sí. ¿Con hueso también? ¿Con hueso? Sí. ¿Con guaro? ¿Con qué? Venga por acá. ¿Con hueso? ¿Con guaro? Dijo, ¿no? Ahí está de goma, creo. ¿De bandido? Sí, ese no es que no tiene que hablar. ¿No tiene nada que hablar? Bien. Amigos televidentes, hemos hablado aquí, mire, con toda la gente del mercado San Miguel, del municipio de Marcala. Ey, pues, les digo, THGH, ¿verdad? Donde la gente nos ve, nos quiere, nos da ese amor que nosotros, pues, somos así. Regreso a los estudios principales con la picardilla del ente de Alejandro Fiallos. Me acompaña siempre José Jiménez, Erika, Julio Junior y quien es de forma, el loco, Julio Alberto Maldonado. Regresamos con ustedes. Ahí está. Regresamos con ustedes.